Bueno, entonces en esta ocasión tenemos a una invitada muy importante, internacional, que viene de Argentina, la doctora Gabriela Lorenzo. Bueno, voy a presentar una breve semblanza. Primero, como de costumbre, aquí tengo la presentación del seminario. Permítame un segundito. Bien, entonces en este seminario nosotros vamos a hablar del diseño de experiencias para la enseñanza de la química mediadas por tecnología, que nos va a presentar la doctora Gabriela Lorenzo de la Universidad de Buenos Aires. Como de costumbre, les vamos a pedir, les vamos a mostrar nuestras redes sociales. Ustedes están en este momento, los que están en Facebook, mirando a través del grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Espérenme un segundo, porque lo que estoy tratando es justamente de enviarlo allí al grupo. Ya estoy diciendo, pero todavía no está. Sí, era lo que te iba a decir, que no lo he encontrado en Facebook. Perdón, pero es que esta cosa me hace primero ponerlo en mi perfil. Pero ya estamos, entonces ahorita en reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Tenemos un Twitter sobre enseñanza, el repositorio de todas las charlas las pueden encontrar en YouTube, en este perfil, reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Y todos los recursos, presentaciones, herramientas, lo que ustedes vayan, les haya parecido interesante, va a estar aquí en esta página de WordPress Seminarios Docentes FQ. Bien, entonces, como de costumbre, les vamos a pedir que cierren sus micrófonos, nos apoyen durante la charla, silenciando sus micrófonos, que cuando tengan un comentario, pongan en el chat, el comentario con un antecedente de C, y si tienen una pregunta, también la pongan en el chat con una P identificadora en la parte inicial. Así las vamos a ir colectando y se las pasamos a nuestra ponente. Les decimos, les pedimos que hagamos de este un espacio respetuoso y propositivo, donde todos los puntos de vista puedan ser externados. Les decimos también que este es un espacio de reflexión abierto para las y los docentes, que se propone de un grupo de profesoras independiente de la dirección de la Facultad de Química, y entonces nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. Finalmente, entonces, tengo el gusto de presentarles a la doctora María Gabriela Lorenzo. Ella es farmacéutica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. También doctora por la UBA, especialista en educación química, profesora de la asignatura didáctica y epistemología de las ciencias de la salud de la carrera docente de la FFIB de la UBA, y es profesora de programas de posgrado, doctorado y maestría. Es directora del Centro de Investigación y Apoyo de Educación Científica, CIEC, investigadora del Instituto de Investigación en Educación Superior de la UBA, representante por la UBA ante la Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y el Caribe, y presidente electa del Consorcio Nacional de Grupos de Investigación en Educación en Ciencias de la República Argentina, miembro de la Red de Educación de CONICET. Y en 2015 fue galardonada con el premio de la trayectoria en educación química, área ciencias de la salud, otorgado por la Asociación Química Argentina, y en 2021 recibió el premio ADECRA Luz Lastres en reconocimiento a su trayectoria y promoción de la enseñanza de la química. Entonces, para nosotras es un honor tenerla aquí como ponente. Adelante, Gaby. Hola, Aurora, muchas gracias, muchas gracias a todas por este espacio, por esta invitación, por permitirme reencontrarme con la tan querida Universidad Nacional Autónoma de México, que tuve la suerte de poder visitarla en la otra vida, allá lejos y hace tiempo, cuando el mundo era diferente, y la verdad que tengo muchísimos recuerdos y mucha gente querida, presente y ya no. Así que es una ocasión muy importante para mí poder estar en este seminario. Y más aún, cuando me invitan a hablar de temas que me interesan, que me parece que son relevantes en esta época, que nos compete a todos y que es una ocasión para reflexionar y para revisar nuestras prácticas y compartir también nuestras experiencias y nuestras preocupaciones por todo esto que pasó, lo que está pasando y lo que no sabemos que vendrá más adelante. Voy a aprovechar a decirle que ahora veo que mis tesistas pudieron entrar, pero están entrando con el nombre de Kira, así que les pido a chicas, Michelle, seguramente Belén, que se renombren para que todos puedan ver sus verdaderos nombres. ¿Puedo compartir, Aurora? Adelante, por favor, Gaby. Bueno, ustedes me avisan si pueden ver. Bueno, entonces, tal cual como les comentó Aurus, vamos a hablar de cómo pensar en este diseño de nuevas experiencias para enseñar química y cómo la tecnología forma parte, o debería formar parte, de este nuevo pensar, esos diseños y trabajar en esas cuestiones. A ver si me funciona ahí pasando con el mouse. Bueno, organicé la sesión, esta charla, que les pido que a lo mejor si surgen dudas o preguntas, dado que esto es un seminario y a lo mejor quieren interrumpir, tampoco de mi parte no habría problema para que hicieran eso. Está organizado de manera que primero voy a hablar como de un enfoque general que justifica los fundamentos teóricos metodológicos con los que estuvimos trabajando, y después mostrarles un ejemplo de una experiencia puntual para poder discutir después o debatir sobre algún caso concreto. Bueno, esto fue lo que nos pasó el año pasado, entre marzo y julio, hubo una situación que nos sorprendió, que nos cambió, que nos pateó el tablero, como se dice habitualmente, donde de la noche a la mañana, sin previo aviso, sin planificación, bueno, hubo que quedarse en casa y hubo que hacer frente a un montón de situaciones. Situaciones que implicaron usar los recursos que teníamos a mano, los que fueran, para digitalizar nuestra enseñanza. Ya no podíamos salir de casa, nos teníamos que quedar encerrados, pero bueno, desde ahí la verdad que todos los profesores y profesoras de todos los niveles educativos hicieron un esfuerzo inmenso para hacer frente a esta situación. Y en particular, esto no es algo que fuera tan original que hubiera situaciones de enseñanza remota de emergencia, porque hubo ejemplos de este tipo de enseñanza, cuando fueron las guerras, o en desastres naturales como las tsunamis, donde, bueno, la educación se hace cargo. Lo que sí fue como más impactante en esta situación que atravesamos el año pasado, y que todavía venimos ahí surfeando, es que, por un lado, fue generalizada a nivel mundial, y el otro aspecto importante es que la universidad también, por primera vez en su historia, formó parte de esta enseñanza remota de emergencia, que tenía o tiene esta enseñanza de emergencia, fundamentalmente el objetivo de dar continuidad pedagógica. Entonces, no es una enseñanza como la de siempre, no es una enseñanza que tenga que perdurar para siempre, porque es una enseñanza que se limita a estos contextos de emergencia. Entonces, eso marca estas dos cuestiones que son importantes. Por un lado, la enseñanza remota de emergencia no es lo mismo que educación a distancia. La educación a distancia es una modalidad que se remonta a finales del siglo XIX, que utilizó diferentes tecnologías, como el correo postal, la radio, la televisión, que tiene sus normas y sus tradiciones. Así que, esto que pasó, es una enseñanza de emergencia. Y lo segundo, es que fuimos arrojados, lanzados, expulsados a la innovación. Más allá de que uno quisiera o no, porque siempre hay como docentes que son más inquietos, más innovadores, y que tienen como la costumbre o el hábito de ir incorporando nuevas actividades, enfoques o propuestas en el aula. Pero hay otros que no, que se sienten o se sentían seguros con lo que hacían, y de repente fueron, así, impelidos a la innovación. De hecho, a mí me consta, bueno, uno como es docente universitario, o se junta con otros docentes universitarios, he tenido conocidas que han pedido licencia o han renunciado a su cargo como docentes, no necesariamente de química, gente también de literatura, de otros campos de conocimiento, que prefirieron pedirse licencia a tener que convertir sus clases a la virtualidad. Gente que no se habituaba a usar una computadora para conectarse o comunicarse con los demás. Entonces, durante toda esta primera parte del año, por lo menos la que es para ustedes es la última, pero para nosotros es la primera, veíamos que pasaban todas estas cosas, pero nosotros ahí nos planteamos que como centro de investigación que somos, deberíamos poder capitalizar todas esas cuestiones, toda esa información, todo eso que estaba pasando, y, bueno, sistematizar esa información de alguna manera. Y para eso usamos los principios de la investigación basada en diseño para pensar y revisar y recaudar información o recabar información en las actividades que nosotros veníamos desarrollando, que empezamos a desarrollar el año pasado, y que fue todo lo que hicimos durante el 2020. Por un lado, los cursos de profesores que nosotros siempre dictamos en distintas universidades de Argentina y también con gente del Uruguay, donde participaron en total durante el 2020 230 profesores de ciencias en general, y los cursos de grado que tenemos en la Universidad de Buenos Aires, que son en dos niveles, que es el curso inicial de química en el ciclo básico común, y una materia de la práctica social educativa, pero en conjunto, sobre todo química del ciclo básico, tiene una matrícula muy grande, porque es la primera, y entonces ronda los 6.000 estudiantes. O sea que había que instrumentar algo para un número muy importante de alumnos. ¿Y qué nos dicen estos resultados? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pudimos, a partir de la información que recolectamos, ordenar un poco, mapear esos problemas que fuimos identificando? Y en primer lugar, pudimos organizar lo que estaba pasando como en dos grandes grupos o situaciones. Por un lado, los problemas que se debían a las personas que formaban parte de esa práctica educativa. O sea, tanto los profesores como los estudiantes. Y en primer lugar, vimos que hubo un gran impacto emocional, como el que yo les contaba. Sobre todo, hubo problemas también a nivel de la capacidad o el entrenamiento que tenían los docentes universitarios para planificar nuevas formas de enseñar, porque naturalmente los profesores universitarios, cuando digo profesor universitario, independientemente de que sea de una categoría inicial a un catedrático o un profesor de categoría más alta. En general, no hay una formación docente, una formación didáctica. Entonces, pensar nuevas formas de enseñar resultaba complicado. Por el otro lado, también, cómo se organiza la institución para hacer frente a estos nuevos cambios. La disponibilidad de recursos, de aulas, de tecnología. Esto era un factor también importante a tener en cuenta. Y también, la disponibilidad de tecnología de los estudiantes. Eso es algo que, si bien uno cree que la tecnología tiene como... Nació con esa impronta de que iba a democratizar el conocimiento y que iba a permitir el acceso a todos y a todas, resulta que, en realidad, no todo el mundo tiene todos los dispositivos o tienen apenas un teléfono celular por familia. Y sobre todo, en regiones como Latinoamérica y nosotros aquí en nuestro país, tenemos estas diferencias en que algunos tienen toda la tecnología disponible, pero sabemos que hay un grupo importante de personas que tienen, bueno, estos recursos limitados, compartidos, con mala conectividad. Y este otro fenómeno que les comentaba, que se llama tecnofilia, tecnofobia, bueno, cuál es nuestra relación emocional con las tecnologías. Y por el otro lado, otro gran grupo de problemas que se pueden discutir más con una fundamentación o una base más didáctica, esta cuestión de las clases sincrónicas contra las asincrónicas, cómo se incluye la tecnología y el tratamiento de la crisis sanitaria, ¿no? Cómo afectó eso, sobre todo en nuestras asignaturas que tienen que ver con el área de la química y nosotros en particular en farmacia y bioquímica, también con el área de la salud. Cómo se seleccionaron los contenidos, las actividades, los materiales, el problema de la evaluación, son todas estas cuestiones que nosotros detectamos como situaciones a tener en cuenta. Entonces, bueno, desde este primer mapeo de problemas, empezamos a pensar qué podemos ofrecer para ayudar, contribuir, hacer algo útil desde nuestro lugar. y así fue que empezamos a ofrecer algunas conferencias, trabajar con las asociaciones de profesores aquí en Argentina y algunas a nivel de la región iberoamericana, concursos también para capacitar, ofrecer consultorías, y acá nos dimos cuenta de algo que fue muy importante y por eso lo rescato en el ciclo de seminarios donde, bueno, fuimos invitando importantes figuras del mundo mundial y nos dimos cuenta que, bueno, la pandemia por un lado nos permitía eso, ¿no? Porque la verdad que la participación de personas como Vicente Talanquero, Ignacio Pozo, totalmente en forma desinteresada, colaborando ampliamente, bueno, y uno ahorrándose el pasaje, la estadía, los hoteles, con lo cual también permitió circular la información y el conocimiento de una manera inédita hasta ese momento, no porque antes no se pudiera, sino porque nosotros tampoco hacíamos un uso activo, ¿no? De esas posibilidades. Y por el otro lado, tenemos también que nos dimos cuenta que a la gente le gusta el Zoom, le gusta estar presente, le gusta poder interactuar con los conferencistas, porque nosotros decíamos, ¿por qué? O algo parecido, ¿no? Como está pasando hoy, ¿por qué vienen al Zoom? ¿Por qué la gente no lo mira por YouTube o lo mira después? Porque el Zoom nos acercaba, porque el Zoom nos da esa posibilidad de contención, de sentirnos acompañados en esta emergencia, ¿no? Nos da esta sensación de compartir. Y esa contención emocional, ese poder trabajar en un colectivo que se preocupa por las mismas cuestiones, nos dimos cuenta que era importante para todos nosotros, ¿no? Con respecto a las propuestas de enseñanza, nos centramos como en tres aspectos que tienen que ver con el cuándo, con el qué, con el cómo, siempre teniendo presente que estas experiencias que tuvimos en el 2020 o en el 2021 son de carácter, o tienen carácter experimental y provisional, pero que está bueno registrarlas, analizarlas, y bueno, y después vemos de todo eso qué pasó, con qué rescatamos y qué nos quedamos y qué no. Con respecto a cuándo, cómo se organizaba temporalmente, ¿no? Qué pasaba con la temporalidad de las clases. Y bueno, se necesitó pensar algo importante que fue este cambio organizacional entre las clases sincrónicas y las clases asincrónicas. Una primera respuesta fue paso mi clase presencial, lo que yo hice durante hasta 2019, y trato de hacer lo mismo usando internet. Y así, por lo menos en algunas instituciones que nosotros conocemos, se dieron clases, prácticas o teóricas de cuatro horas de duración, resolviendo problemas en clase, o teóricos interminables, también así a través del Zoom. Bueno, y se pasaba lista, a lo mejor, en los encuentros sincrónicos en el Zoom. Y eso, bueno, exigió todo un trabajo con los docentes para darnos cuenta que a lo mejor un teórico puede preparar el PowerPoint, lo puedo grabar y lo subo al campus para que los alumnos lo vean cuando quieran, cuando puedan, todas las veces que quieran, que lo detengan, que vayan para adelante, para atrás, todas estas cuestiones que son importantes a la hora de tener, de organizar esa propuesta de enseñanza. Otros, en cambio, dijeron, uy, qué barbaridad, estamos en contacto con nuestros alumnos, vamos a ponerle muchos materiales para que los alumnos no le falte con qué estudiar y llenaron los campos de ejercicios, de artículos, de papers, de cuestiones para leer, para hacer, con lo cual tampoco eran propuestas que fueran realizables porque estaban sobredimensionadas en cuanto a la cantidad de materiales que se ofrecían para el alumno, con lo cual el alumno también estaba perdido, no sabía cuál de todo ese material tenía que utilizar. ¿Y qué pasa en estos contextos? Entonces decíamos, bueno, hay que valorizar la sincronía y hay que darle una autonomía al estudiante y eso a los docentes nos cuesta porque cuando dejamos de estar con el ojo encima de nuestros alumnos y alumnas viendo si hacen o no hacen lo que nosotros les pedimos para ayudarlos si tienen alguna dificultad, ir con ese seguimiento más personalizado, uno ahí presente, la pantalla nos obligó a dejar a nuestros estudiantes del otro lado y dejarlos que hagan y resuelvan solos. Eso para los docentes es un cambio importante porque no estamos tan acostumbrados a hacerlo y por el otro también era una necesidad porque hay familias donde tienen una computadora a lo mejor que tienen que compartirla entre todos los miembros de la familia todos encerrados en casa también la organización de familiar o de cómo se distribuían las tareas las actividades representó un desafío a tener en cuenta en la organización de estas propuestas de enseñanza. Otro gran tema fue la selección de contenidos y ahí una gran mayoría de los docentes nos dimos cuenta que todo lo que estábamos enseñando a lo mejor no era necesario seguir dando las clases de la misma manera ni todos los contenidos tenían la misma importancia la pandemia nos obligó a revisar nuestros currículums nuestro temario de contenidos a revalorizar y a poner en foco qué era lo que estábamos enseñando y esto se pudo lograr con mayor o menor éxito hubo también diferentes experiencias porque algunos se tomaron el trabajo de reflexionar y poder hacer una selección de contenidos teniendo en cuenta diferentes criterios tanto epistemológicos curriculares disciplinares profesionales para seleccionar esos otros contenidos y en otros casos que serían como los más preocupantes los contenidos fueron seleccionados podríamos decir por la pandemia y en el caso de la ciencia como las nuestras que tienen mucha actividad experimental hubo gente que dijo bueno yo voy a dar todo lo teórico y lo práctico va a quedar para cuando la pandemia termine en septiembre bueno para cuando termine en marzo bueno para cuando termine en agosto y entonces era en qué momento los alumnos van a recuperar toda esa parte de contenido más vinculado a la práctica experimental de la disciplina esto sí que es un tema que detectamos como importante porque una el que tiene que hacer la selección de los contenidos es el docente que sabe cuáles son los contenidos esenciales para esa asignatura siguiendo a Miguel Ángeles Zabalsa que es lo que sí o sí tiene que saber un estudiante cuando cursa cada una de nuestras asignaturas no podemos dejar en manos de la pandemia de la tecnología disponible o de cuestiones ajenas a la propuesta de enseñanza esa selección y también otro otro elemento que atravesó esto fue que adentro de las aulas o por lo menos adentro de las muchas de las aulas universitarias que nosotros pudimos acceder la pandemia como que quedaba fuera quedaba fuera y no se trataban temas que tenían que ver con con cosas importantes que iban pasando por fuera y adentro de la universidad se mantenía como esa burbuja ese encierro esa cuestión de que siempre fue así esas tradiciones tan importantes y bueno y no se discutían situaciones sociales de la vida real que podrían haber permitido también un mayor interés por parte de los estudiantes un mayor compromiso para desarrollar algunos temas bueno y acá abajo hay algunos ejemplos en la diapositiva que cada uno podrá pensar desde cómo medir el tamaño del poro y discutir el tamaño o los distintos materiales para la elaboración de barbijos a los efectos de beberse o no el dióxido de cloro trabajar con gráficos o sea contenidos que tienen que ver con nuestras disciplinas que no en todos los casos fueron aprovechados de manera eficiente en las propuestas de enseñanza como en todas las cosas a veces es más fácil también coincidir o ponerse de acuerdo con el cuándo con el qué pero suele ser el problema del cómo el que más conflictos nos acarrea y en esto las actividades experimentales fueron las que más sufrieron esta dejada de lado porque pensábamos que no se podían hacer porque si bien son importantes tenían que quedar para otro momento porque tampoco se tiene de todo en claro qué se enseña y qué se aprende cuando vamos a una situación de trabajo experimental y para eso era necesario pensar en nuevos materiales didácticos ya las viejas guías o las viejas fichitas que uno podía tener para enseñar quedaban como desactualizados yo he visto en propuestas digitales en nosotros acá en Argentina se usa mucho el Moodle no sé si es la misma que ustedes utilizan se usa mucho el Moodle y entonces la gente los docentes subían pdf de fotocopias de libro para estudiar entonces no se puede decir que eso sea un material digital una fotocopia que a lo mejor sacada así en apaisado bueno hay que pensar en nuevos materiales didácticos o recursos educativos y esto tienen que tener se dice ahora lo que está de moda que sean materiales encapados es decir que sean como una cebolla una alcachofa con varias capas donde haya materiales que tengan que ver o actividades que tengan que ver con algo esencial y que cada alumno pueda a su vez ir como profundizando no solo con los hipervínculos de los textos que también pero sí que el material ofrezca esa capacidad de expandirse de ofrecer diferentes cuestiones que sea multiplataforma que se pueda ver en una compu en una tablet o en un teléfono celular no es lo mismo el otro día hablábamos bueno me conecto al Zoom donde tengo para las distintas opciones si arriba si abajo si en el costado bueno cada dispositivo tiene sus características y bueno mi propuesta tendría que poder adaptarse a esos dispositivos también y vuelvo al PDF si imagínense leer un PDF de una fotocopia en la compu es bastante incómodo porque no todo el mundo tiene impresora para imprimirlo imagínense leerlo en un celular y no de los smart más modernos y caros sino en uno más chiquito con dificultades de almacenamiento y todo ese tipo de cosas y por último este nuevo concepto que ya tiene sus años que viene de otras de otras áreas que viene del diseño de la sociología de la publicidad que es este concepto de transmedia donde nos dice que el conocimiento los contenidos y las actividades tienen que tener a expandirse y que no se pueden cubrir únicamente usando un recurso determinado que si yo quiero desarrollar un tema el que sea tengo que usar más de un recurso y cuando digo más de un recurso digo bueno tengo que usar la lectura en el Moodle pero tengo que usar un video tengo que usar una fuente de información que los estudiantes busquen en internet tengo que hacer actividades por fuera del campus es decir complejizar y enriquecer esas esas actividades para construir esos conceptos y ahí está la astilla creo que le dicen o esa chispa que es una chispa que no sé si ustedes han visto en Netflix que la puse porque esa chispa remite que a lo mejor ustedes conocen había unos libros ya hace no sé 20 años a lo mejor que era elige tu propio final o elige tu propia aventura no sé si ustedes lo recuerdan donde el libro iba como ofreciendo alternativas y que era el lector el que iba decidiendo qué camino elegía en Netflix hay algunas películas ahora y hay algunas cosas que aparecen con este asterisco que también va haciendo preguntas son como series películas y uno va viendo y le pregunta por qué camino va qué es lo que eligen ponemos por acá ponemos por allá y entonces uno va construyendo también un camino personal entonces la idea también es poder ofrecer en las propuestas de enseñanza esta personalización de los recorridos no estoy diciendo que sea fácil pero bueno son las tendencias que nos van marcando sobre todo con el apoyo de las tecnologías que nos permiten hacer estas cuestiones y cómo pasamos de este viejo y querido laboratorio tradicional a lo que podemos hacer ahora bueno nosotros desarrollamos un modelo que tiene que ver con la enseñanza en el laboratorio o con la enseñanza de las cuestiones más experimentales al que denominamos modelo del laboratorio extendido porque tomando como analogía todo lo que ya se ha trabajado sobre las aulas extendidas las aulas sin muros pensamos que en el laboratorio debería ocurrir algo parecido ¿no? un laboratorio de paredes porosas que permita el intercambio que permita justamente esa expansión y que todo lo que tenga que ver con el trabajo experimental con el desarrollo de procedimientos y cuando hablamos de procedimientos uno en general piensa en esos procedimientos sensoriomotores de medir registrar observar el hacer en el laboratorio pero pensemos también en todos aquellos procedimientos que tienen que ver con la toma de decisiones la resolución de problemas la elaboración de conclusiones de registros de análisis de datos de comunicación de resultados que también son procedimientos intelectuales que se llevan a cabo relacionados con actividades prácticas y que son propias también de nuestras disciplinas entonces lo que nosotros describimos en este modelo y que prontamente tendremos una visión un poquito más compleja porque lo hemos ido enriqueciendo a lo largo de este último tiempo pero incluimos tanto las simulaciones que son las actividades que se ofrecen por ejemplo en la Universidad de Colorado el famoso PET donde se ofrecen videos y se hacen se pueden modificar algunas variables para ver cómo afecta una variable sobre la otra aparecen también los laboratorios virtuales pero nos interesa lo que está del otro lado lo que tiene más que ver con lo real y no tanto con lo digital por un lado todo lo que tiene que ver con las actividades experimentales que hemos denominado simples pero simples de hacer no necesariamente simples a la hora de interpretar o que sean simples a la hora de explicar determinados fenómenos son actividades que son de bajo costo con recursos accesibles pero que bien planificadas permiten desarrollar un montón de contenidos relacionados con nuestras disciplinas nosotros por ejemplo invitamos a Gabriel Pinto de la Tecnológica de Madrid que precisamente nos mostró cómo con una serie de experimentos muy sencillos que se pueden hacer en casa los alumnos pudieron trabajar y desarrollar conceptos verdaderamente complejos y encontrar ecuaciones muy complicadas también de resolver pero la parte experimental se puede desarrollar de manera fácil obviamente también están los laboratorios y todos los recursos que fueron agregándose a los celulares estas apps que se pueden descargar y que permiten medir colores sonidos tiempo hacer gráficos algo que también resulta de mucha utilidad y resulta paradójico mientras hasta el 2019 le decíamos a los alumnos apaguen el celular entreguen los celulares ahora los celulares realmente son una herramienta muy útil no solo para la búsqueda de información permanente que ahí estamos sino también porque bien usado con las apps correctas permiten incorporar situaciones a laboratorios muy interesantes y bueno y la cereza del postre es el tema de los laboratorios remotos nosotros estamos asociados a los laboratorios de la UNED de Costa Rica donde se pueden acceder a laboratorios reales a distancia y se pueden realizar trabajos experimentales reales en tiempo real con situaciones reales esto está muy desarrollado para física hay algunas cosas muy interesantes de química y se están desarrollando ahora algunos laboratorios remotos de biología los laboratorios remotos están en diferentes universidades de todo el mundo y bueno se arma esta confederación de universidades donde hay como una circulación de información y de recursos a través de los cuales uno puede acceder y acá un dato importante no estamos diciendo que el laboratorio material de cuerpo presente de la clase face to face como se dice en inglés haya dejado de tener validez muy por el contrario nosotros valorizamos y creemos que hay ciertas cosas para lo cual el cuerpo tiene que estar presente junto con los dispositivos y entonces lo que estamos diciendo es que hay que revisar bien cómo se aprovecha el tiempo en los laboratorios presenciales entonces analizar ventajas y desventajas de cada una de estas situaciones y ver cómo se puede utilizar sinérgicamente cada una de estas posibilidades para construir mejor ese conocimiento es decir ir al laboratorio para mostrarle al alumno cómo se hace una extracción por softlet deja de tener sentido porque eso se puede hacer a través de un video o a través de una simulación como para qué usamos el laboratorio presencial es como la gran pregunta en la cual hay que trabajar de ahora en adelante pensando en esta vuelta la presencialidad plena si podemos hacerlo pero plena para qué con qué vamos a llenar esa presencialidad plena que suponemos se nos avecina y el otro tema que trajo muchos dolores de cabeza a todos los docentes que conozco era el tema de la evaluación cómo evaluar y cómo acreditar los saberes en la mayoría de los casos muchos docentes estaban más preocupados precisamente por la acreditación que por usar usar la evaluación como un instrumento de aprendizaje para saber y hacer un diagnóstico de los conocimientos de los estudiantes para ayudar a corregir el rumbo de la enseñanza bueno este fue como un gran tema la preocupación de que si los alumnos se copian o no se copian todo el desarrollo tecnológico más para el control que para el aprendizaje no me quiero detener en esto porque es un tema como muy complejo pero sí que la evaluación también hay que repensarla revalorizando su función formativa y buscando alternativas para para evaluar que incluya por ejemplo la evaluación entre pares que incluya rubricas esas donde se explicite y el estudiante sepa claramente qué es lo que se espera de él qué es lo lo que tiene que hacer bueno usando como elementos complejos ahora para me dejan hablar voy a tratar de ir rápido con un ejemplo de una experiencia didáctica donde empleamos parte de todo esto que les conté en un diseño para un curso que es de profes de química que están cursando un doctorado o sea es un público particular los principios con los cuales diseñamos o tratamos de mostrarle a los estudiantes a estos estudiantes que son profesores de química tiene que ver con cambiar la forma en que se presentan los contenidos porque una palabra que atravesó todas nuestras prácticas durante este tiempo es precisamente la incertidumbre entonces ¿cómo hacemos para gestionar la incertidumbre? ofreciendo mayor grado de libertad a los estudiantes que en este caso eran profesores de manera que el profesor adquiriera esa experiencia que le diera cierta tranquilidad a la hora de pensar en sus propios estudiantes entonces bueno este era un poco el principio del diseño de esta propuesta considerando que la persona ya no es una persona sola aislada sino que somos personas más en términos de Perkins que es una persona que está en permanente contacto con los objetos culturales que la rodea y que utiliza objetos culturales digitales o materiales o cualquier otra cosa entonces nosotros en esta primera propuesta era construir una audiencia porque nosotros venimos somos generaciones viejas acostumbradas a otras cosas y entonces tenemos que aprender a trabajar en estos nuevos mundos en tener empatía con este espíritu de la época y entonces queríamos ver que se pudiera aumentar la porosidad de estas interfaces que nosotros le proponemos a nuestros estudiantes para ampliar precisamente el campo de lo que es posible es decir buscar nuevos productos para las necesidades de siempre entonces nosotros necesitábamos encontrar objetos nuevas formas nuevos objetos nuevos recursos que promovieran un aprendizaje que se diera en conjunto en la totalidad es decir algo un aprendizaje holístico y multidimensional que involucre a cada estudiante de manera individual pero también colectiva que a través de las redes lo colectivo parece haber quedado como un poquito más difícil de implementar desde esta idea de los materiales transmedia y encapados lo que venimos haciendo nosotros en nuestra propuesta de curso por un lado lo llamamos episodio tras episodio porque tratamos de emular como si fuera una serie entonces los convencemos de que estamos viendo una serie con varios episodios y como son docentes trabajamos con este modelo de los sombreros de los tres sombreros donde el alumno que es profesor juega de estudiante juega de docente y juega también como investigador en el marco del doctorado que está realizando porque estas tres roles estas tres personalidades estos tres sombreros que decimos que cada uno está utilizando tiene que permite analizar el objeto la realidad la propuesta de enseñanza de diferentes maneras y con diferentes criterios entonces de la integración de esos análisis surge una mirada por supuesto más rica más holística y más multidimensional en el ejemplo que les traje para mostrarles estas son fotos de imágenes de cómo está el campus este episodio cuatro tiene que ver con la relación de la química en la sociedad es una unidad didáctica encascada porque esperamos que los alumnos profesores a través de participar en esta propuesta puedan tomar alguna idea y después llevarlas a su propia aula algo que incorporamos es el tema de los audios audios podcast en esos campus imágenes por supuesto siempre bueno estos son los temas que tratamos en esta unidad o en este episodio algo que siempre es muy importante es trabajar con una hoja de ruta que le permita a los alumnos saber qué se espera de ellos y cómo van a transitar ese episodio o ese módulo esa unidad retomando esta idea de que uno tiene que siempre mostrar cuestiones que ya vienen de su práctica que la conoce que partir de cosas conocidas o en términos de Williams de lo residual y tratar de llevar hacia lo emergente hacia las cosas nuevas no que sea una propuesta súper tan novedosa que ninguno entendamos nada de lo que hay que hacer entonces bueno incluir podcast imágenes organizar ese trabajo en la hoja de ruta además de ponerles el esquemita de por dónde vamos uno explica qué es lo que va a hacer pone una descripción para orientar al alumno esto por supuesto está en un plano de la sincronía porque queda subido al campus una trama conceptual donde compartimos materiales acá algo importante que también fuimos aprendiendo a lo largo de este es que si uno pone por ejemplo artículos para trabajar pongamos el link a la revista para que el estudiante una vez que accede a esa revista por fuera del campus también tenga acceso a otros materiales que andan dando vuelta por ahí lo mismo pasa con los links que yo estoy trabajando dentro del campus pero si en cambio les dejo el link para que salgan del campus a ver el video eso también les hambre el panorama porque dice otras personas que vieron esto también les gustaron estos otros videos esta idea de amplificar algo para tener en cuenta otro recurso que se puede también agregar al módulo es el tema de trabajar con el padlet armar murales donde los alumnos pinchan ponen cosas en este muro y los demás pueden comentar sobre lo que está en este muro entonces de nuevo expando las plataformas los recursos y voy trabajando con esta idea de los contenidos digitales abiertos para que no solamente yo y mis estudiantes usemos estos materiales sino también que queden subidos a la red y que queden a disposición de otros y de otras que tengan interés en que les sirva como inspiración que copien lo que les haga falta que cambien lo que les haga falta que descarten lo que no necesitan y se transformen en curadores de contenidos así como nosotros también curamos contenidos subidos por otros y entonces y ya termino con esto ¿por qué hacemos esto? ¿qué esperamos y por qué? porque siempre nos parece importante que podamos revisar cada uno sus propias propuestas de enseñanza desde marcos teóricos que venimos trabajando desde la literatura tenemos que desarrollar una mayor creatividad para diversificar el uso de los recursos los viejos y crear nuevos generar nuevas preguntas que tengan que ver con estos contextos y en particular nosotros vamos haciendo estas cuestiones en el marco de estos principios de la investigación basada en diseño para poder probar y medir y detectar para qué sirven estas propuestas pero también las limitaciones y ser conscientes de que bueno para este tema en particular o para este trabajo esto no sería lo que estamos aplicando y en definitiva cuando se trata de cursos para profesores una de las pretensiones o aspiraciones más grandes que tenemos es que puedan transferir esa experiencia que vivieron en carne propia al atravesar estos episodios y lo puedan transportar transferir transponer a sus propias prácticas aulas como supongo que les voy a dejar el powerpoint o lo tienen acá en el video está la bibliografía doy tiempo como para hacer un print screen llegado el caso y bueno y nada más que agradecerles por por haberme escuchado espero no haberme excedido mucho con el tiempo seguro que sí pero bueno me entusiasma contarles todas estas cosas así que dejo de compartir les parece bien así los veo muy bien Gaby pues muchas gracias Gaby una charla muy interesante y muy que nos hace reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo y no estamos haciendo o lo que tendríamos que empezar a hacer como docentes universitarios ¿no? en este en este sentido bueno no hay muchas preguntas pero hay dos de la doctora este Aurora Ramos yo les pido a todos que si quieren preguntar pues incluso pueden levantar la mano si quieren ustedes mismos plantear su pregunta la levantada de la mano nada más es para llevar un orden ¿no? en el seguimiento Aurora ¿quieres plantear tu pregunta o la leo yo? ahorita participo nada más quisiera que clarificar estas ideas las preguntas son entonces si les puedes expandir un poco la idea de las capas con algún ejemplo y la otra es ¿cuáles son las limitaciones? ¿no? ¿es bueno o es malo trasladar la clase magistral a una clase en Zoom? bueno voy por voy por la primera que es más fácil el tema de de las capas es una idea que tiene un nombre como hay mucho yo soy bastante crítica con estos nuevos tiempos que a veces le ponen nombres nuevos a cosas que los docentes venimos haciendo también desde hace mucho porque siempre en un grupo de clase hay alumnos que a lo mejor reclaman más atención y uno les les da material extra para que trabajen no es una idea nueva lo que es nuevo es que hay que hacerlo ahora a lo mejor en una plataforma de de Moodle entonces en esto como yo les mostraba en la trama conceptual uno puede poner y decir bueno esto es lo obligatorio todo el mundo tiene que hacer esto no sé leer este artículo resolver esta guía de ejercicios mirar este video escuchar este audio no y eso sería como por eso digo que usamos la clasificación de contenidos de esa balsa que los clasifican esenciales necesarios y recomendables que cuando un contenido es esencial el contenido es esencial cuando el docente el experto dice que es esencial porque eso va a variar del curso no sé química general no es lo mismo una química general para un nivel de secundaria para un nivel de bachillerato para la formación de profesores para un ingeniero para un nutricionista para un licenciado en química es decir qué contenido es esencial en esa asignatura para ese grupo de estudiantes y para esa carrera en particular entonces no se puede decir cuáles yo no puedo decir cuáles son los contenidos esenciales de las materias de ustedes eso es el experto el que lo sabe pero entonces tomando como base que uno sabe esto es irrenunciable sí o sí todo el mundo tiene que saber esto ahora agrego para el que le interesa más tal cosa o quiere profundizar miren este otro video esta es una conferencia del presidente de la IUPAC que habló del futuro de la química esto es otro texto que reflexiona sobre tal otra cuestión y voy como agregando otros materiales extra que son para aquellos alumnos que quieran profundizar uno podría suponer bueno entonces nadie va a mirar esto se van a quedar con lo obligatorio yo les puedo decir que los cursos que me ha tocado dar a mí siempre tengo algunos estudiantes que leen todo 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 y que buscan y que preguntan que están más interesados que otros por supuesto a lo mejor también evidentemente hay un problema con el tiempo bueno la gente se guarda ese material y a lo mejor lo lee más tarde ¿no? entonces eso tiene que ver con lo incapaz con respecto a la segunda pregunta trasladar la clase magistral a una clase de Zoom eso bueno fue como una primera respuesta que pasó el año pasado y que bueno la gente hizo lo que pudo y estuvo muy bien porque fue como la primera estrategia ahora con el correo con el correo del tiempo nos dimos cuenta que una clase teórica es mejor que subirla grabada ¿no? entonces grabar esa clase teórica usando un powerpoint o lo mismo que hacíamos siempre y subirle y dejarla a disposición de los estudiantes ¿por qué? porque los problemas de conectividad son por lo menos aquí en Argentina son bastantes y depende la hora la gente se puede conectar o no lo que les comentaba en la presentación de que no todo el mundo tiene los recursos y entonces comparten a lo mejor la computadora entre la madre que trabaja un chico en secundaria y otro en universidad y todos tienen que acomodarse para ese dispositivo entonces a lo mejor no puede estar en el teórico entonces si uno lo deja grabado un powerpoint con audio simplemente el alumno lo puede ver cuando quiere entonces una de las grandes transformaciones de este tiempo es ese cambio en la temporalidad y la concepción del espacio ahí como decía Jung Han este filósofo coreano aquí puede ser cualquier lugar a lo que yo agrego y también puede ser cualquier momento porque ustedes están antes de almorzar y nosotras estamos después de almorzar pero estamos todas en este momento que es único aunque en México sea una hora y en Argentina sea otra entonces ¿qué hora es? ya uno no usa el horario normal ahora todos estamos ahí con el meridiano de Greenwich para podernos poner coincidir todos al mismo momento independientemente de la hora local porque se perdió eso y ni que hablar de lo que es el espacio porque tampoco estamos todos no sé me imagino que en México tampoco están todas en DF a lo mejor a mí me consta que aquí las de Argentina estamos también desparramadas por todo el país no somos todas del mismo lugar entonces a los alumnos les pasó lo mismo también estaban todos vaya a saber por dónde entonces bueno si yo tengo la clase grabada la veo todas las veces que quiero la veo la paso rápido o la paso lento dependiendo si esto ya me lo sé o esto no me interesa y quiero escuchar esto lo paso para atrás lo paso para adelante entonces realmente lo que se recomienda hoy es que todo lo que sea dar información quede puesto en el campus y usar los encuentros sincrónicos para esto que que hacemos ahora charlar intercambiar poder hacer preguntas donde le demos también a los alumnos una participación activa estar en el sincrónico pasarles un cuestionario pasarles que completen un formulario de Google hacerles que completen encuestas distribuirlos en grupos porque el Zoom se puede o si estoy en Meet armo varios Meet y los hago trabajar les hago sacar fotos a los apuntes y compartirlos no sé tienen que hacer cosas y mostrarme lo que están haciendo para que no sean cuadraditos rectangulitos negros con letras blancas y que se conectaron y se fueron a pasear el perro entonces es importante esta interacción en el momento sincrónico para hacer preguntas nosotros y ellos así que bueno eso es desde lo que nosotros fuimos recogiendo también las experiencias que resultaron como más exitosas me acuerdo en un curso de estos que estuvimos dando este año también muchos cursos para profesores porque realmente el profesor universitario que como tiene lógicamente mucha menos formación pedagógica que los que se han formado como profesores en otros para otros niveles educativos que no tiene la carrera del profesorado y entonces una de las preocupaciones eran bueno todas esas camaritas apagadas y cuando después de estas charlas y mostrarles estas estrategias para que hagan cosas fueron y las hicieron ya decían ahora todos participan ahora veo las cámaras prendidas y quedaban como contentos de que realmente les funcionaba esa estrategia así que bueno eso es lo que te puedo contar por lo menos de lo que pasaba por acá para mantener la atención de los alumnos muy bien hay tres preguntas que yo considero que son un poco ligadas la primera es de la doctora Yasmín Arellano y dice que si se puede abundar también en el contexto del aprendiz como curador de contenidos y entonces en ese sentido la maestra Elizabeth Nieto dice que como la evaluación puede estar ligada a la forma en que se enseña por ejemplo la selección de contenidos es lo primero que hay que de lo que hay que partir pero si estoy también dejando que mis estudiantes también seleccionen los contenidos como evalúo y finalmente la tercera pregunta es si pudieras comentar sobre la evaluación en estos contextos de manera general porque no parece que no les fue suficiente con lo que comentaste en la charla bueno a ver esto de los estudiantes como curadores de contenidos o como que elijan sus contenidos en general el que es curador de contenidos es el docente porque es el que todos hemos hecho ¿no? hemos buscado cosas en el internet y decimos bueno este video es interesante pero no me interesa verlo todo quiero que escuchen esta parte y entonces yo armo dos o tres preguntitas sobre lo que dijo este profesor en este video eso es curar un contenido cuando yo a partir de cosas que hicieron los demás armo mi propia guía de actividades o mi propio material de estudio cuando hablamos que los estudiantes participan en la decisión de lo que se enseña y lo que se aprende en la clase esas son unas propuestas que están ahora muy de moda que se llaman codiseño enseñanza usando el codiseño eso la verdad es que yo no tengo mucha experiencia personal con más allá de ser alumna en un curso de codiseño donde ¿cómo elegir? me imagino yo que uno puede trabajar usando los contenidos o los temas que eligen los estudiantes con estudiantes avanzados en algún tópico en particular ¿por qué digo esto? porque si estoy explicando química analítica instrumental el que nunca hizo eso no puede elegir los contenidos porque no tiene idea ni de qué es la química analítica ni qué equipamiento existe y eso bueno lo sabemos nosotros los docentes que por eso tenemos esta asignatura estoy hablando en el nivel universitario probablemente en un último año donde ya estemos más cercanos a la práctica profesional ahí sí el estudiante pueda decir bueno a mí me interesaría hacer una práctica vinculada con tales temas y entonces ahí sí podemos facilitar el codiseño y pensar en esta personalización de la enseñanza en lo personal lo que yo hago en mi trabajo con profesores siempre voy trabajando como en un tronco común que todos hacemos lo mismo vamos con unos temas pero siempre cada uno de los profesores tiene que hacer lo mismo que hacemos todos juntos así por materia y con contenidos fijos con algo que seleccionen ellos de sus propias materias y prácticas entonces por ejemplo en este curso que les mostré estamos todos analizando una guía de sistemas materiales una guía que estaba en internet y entonces todo lo que vamos trabajando los contenidos de mi asignatura vamos trabajando vamos analizando cuáles son los contenidos cuáles son los prácticos que se proponen cómo se presentan las actividades todos analizamos esa guía que es la de ejemplo y lo vamos trabajando en grupos también para que cada uno aporte y esto que les decía este aprendizaje desde lo colectivo y eso también expande el Moodle porque si yo les digo bueno ustedes analicen esto y trabajen en un grupo no tienen más remedio que si la clase mía son los lunes juntarse el martes o el miércoles o el jueves y armar un Zoom o un Meet ellos por su lado y armarse un grupo de WhatsApp para coordinar cuándo se reúnen en el Zoom entonces todo eso expande la clase y los ayuda a trabajar de manera colaborativa y eso mismo que tienen que hacer en grupos lo tienen que hacer solitos para su propia materia elegir algo de su materia y revisarlo entonces eso si lo eligen ellos porque entonces yo ahí evalúo no el contenido conceptual sino que voy a estar evaluando el cómo hizo las cosas no cómo pudo aplicar los conceptos desarrollados de mi asignatura en ese ejemplo en concreto y esto lo engancho con el tema de la evaluación la evaluación tiene que estar obviamente ligada con lo que estamos enseñando si yo estoy enseñando a que repitan cosas y esto es algo también que venimos discutiendo y en realidad también venimos discutiendo con algunas ramas de la pedagogía más pura por lo menos en las carreras que trabajo yo que son farmacia y bioquímica el trabajo experimental el informe de resultados y el resultado correcto es fundamental porque un resultado correcto de un análisis de sangre determina si la persona necesita medicación si tiene diabetes si no si se va a morir o si no entonces ahí si se equivocó donde puso la coma un cero de más un cero de menos se confunde los miligramos con los gramos es inadmisible porque un profesional bioquímico farmacéutico no puede cometer esos errores y ya lo dice Ignacio Pozo que hay algunos contenidos en niveles especiales de aprendizaje en disciplinas particulares donde se aprende por asociación entonces si tiene que manejar correctamente un instrumental y tendrá que practicar y hacer repeticiones del manejo de ese instrumento entonces uno a lo mejor escucha bueno todo el constructivismo el constructivismo sí eso para comprender conceptos para tomar decisiones para saber comunicarlo todo eso es fantástico ahora si realmente tiene que aprender a manejar el HPLC también tiene que hacer todo un esfuerzo del cuerpo de saber qué botón apretar y qué botón no y qué columna elegir y cómo se hace entonces en ese sentido es importante ser conscientes nosotros de qué contenidos estamos enseñando y cuál es la mejor manera para aprender esos contenidos entonces si es tocar el piano para salirnos de nuestros ejemplos bueno para tocar el piano hay que sentarse y tocar el piano hasta que salga bien no hay otra entonces bueno la evaluación tendrá que ser en relación a esa propuesta que nosotros hicimos ahora lo que no podemos hacer es si nosotros les venimos enseñando a que repitan cosas ejercicios de memoria cuestiones repetitivas en el examen final hagamos un salto y un cambio y le pidamos que tomen decisiones sobre temas que nunca se trabajaron en clase entonces si para mí es importante que ciertas cosas las sepan de memoria está bien evaluar de memoria si quiero que los alumnos aprendan a tomar decisiones que resuelvan problemas propios de su práctica profesional tendré que haber trabajado esos problemas lo mismo que después voy a tomar durante la cursada con ejemplos entonces a eso lo llamamos la coherencia entre lo que enseñamos y lo que evaluamos y no importa qué y también defiendo esto si uno tiene que saber cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura bueno las tiene que saber y punto también tengo que saber la tabla de multiplicar del 2 no es que la memoria o recordar ciertas cosas no tenga validez al contrario después de estar qué hacemos con eso que recordamos pero lo importante es esto de la coherencia y con respecto a la evaluación una última cosa porque veo que hay más mensajes pero no sé lo que dijeron desde mi punto de vista la evaluación tiene que servir a dos cosas por un lado en el mientras tanto desde que vamos haciendo la materia nos tiene que servir a nosotros para ver si nuestros alumnos están conectados o no porque yo hace cuatro horas que estoy hablando y no sé si mis alumnos me dejaron los cartelitos y desaparecieron todos entonces tengo que me sirve de retroalimentación de feedback para saber cómo voy pero también le sirve a los alumnos ellos también necesitan saber dónde están parados están viendo cosas nuevas las están viendo solos no tienen ese rato antes de entrar al aula o en el recreo o después en el pasillo que le preguntan al compañero cómo era esto qué dijo qué quiso decir cuando dijo tal cosa o a vos cómo te salió todas esas charlas que rodean a la clase que son tan ricas para los estudiantes eso con esto se perdió entonces la evaluación que el profesor le diga no mira esto está bien pero acá te faltó completar esto no te olvides de tal cosa qué pasa eso es mucho trabajo para los docentes porque si yo tengo grupo de 60 o de 100 o de no sé cuándo yo sé que ustedes tienen así cantidad de alumnos infernales como tenemos nosotros en la Universidad de Buenos Aires eso para el profesor es agotador entonces hay como truco docente cuando los hacemos trabajar en grupos de a dos de a tres cuando les pedimos que se corrijan entre ellos o un grupo que evalúe al otro grupo quédense tranquilas porque los estudiantes son bien malos en esto se fijan en serio y corrigen seriamente y acá el beneficio es doble por un lado cada grupo recibe la retroalimentación de sus pares pero el que evalúa y las pongo a ustedes en situación de evaluadoras ¿cuánto han aprendido ustedes evaluando el trabajo de los demás? porque yo sé que ustedes evalúan no solamente los exámenes de sus alumnos también evalúan trabajos para congresos también evalúan artículos o evalúan no sé concursos de docentes otro tipo de trabajos uno cuando evalúa lo que hace otra persona también aprende un montón porque necesita recuperar todos sus propios conocimientos y de repente se da cuenta que hay algo que no sabe y lo tiene que ir a buscar evaluar es uno de estos procesos cognitivos de orden superior más alto al que podemos aspirar entonces darle ese error a los alumnos también nos ayuda a ellos a revisar los contenidos los suyos y los de los demás ofrecer retroalimentación hacer un ejercicio metacognitivo donde evalúo mi propio conocimiento me doy cuenta que esto lo sé y que esto no lo sé y lo tengo que buscar me saca trabajo a mí porque los tengo a ellos evaluándose entre ellos y comentándose que bueno yo después reviso todo junto a lo mejor hago un sincrónico en el sincrónico yo pongo los puntos sobre las ideas de cómo era la cosa bien hecha eso lo voy haciendo en las distintas clases que me toquen de manera que cuando lleguemos obviamente a la evaluación final sumativa que es la llave que le doy para que pase a la asignatura siguiente bueno cumple con todos los requisitos que la institución establece pero ese es como el último paso a mí me preocupa todo lo anterior ¿no? cómo llegamos hasta ahí porque en definitiva que la evaluación final sea el resultado natural de todo ese camino recorrido juntos ¿no? entonces ese es como el desafío de la evaluación por lo menos desde mi punto de vista y que no sea centrado por supuesto en lo que se dijo ya cuando se habían ido la mitad del Zoom en el último como pasaba en la presencial en el último teórico los últimos minutos que tienen que ver con la investigación del profesor titular que dio las clases porque entonces eso no habla de la significatividad de los contenidos que se están evaluando ¿no? lo que se evalúa también tiene que tener un gran porcentaje de esencial el examen tiene que decir bueno el alumno que aprueba este examen es porque sabe estas cosas y para terminar digo una frase lapidaria de Ignacio Pozo sobre los profesores que tienen miedo que los alumnos se copien de internet ¿no? acá en Argentina hubo algunos casos que bueno la gente tenía que dar examen con la cámara prendida bueno con un montón de restricciones y algunos hasta obligaban a poner un espejo detrás del alumno por si había alguien en frente la abuela la mamá que le soplaba las derivadas que el tema tira probablemente ¿no? entonces bueno esos casos y dice Ignacio Pozo si la respuesta a la pregunta del examen está en internet la pregunta es mala claro o sea no tengo que preguntar eso o sea tengo que hacer preguntas que el alumno tenga que usar su cabecita para responder así que bueno no sé Kira que más todavía hay varias preguntas te voy a plantearlas de la doctora Wendy ¿no? es en relación a la grabación de las clases ¿no? ella dice que cuando se graban las clases para posterior consulta dice algunos de los alumnos manifiestan que se confían en que la clase quedará grabada pero quedan sobrepasados porque los videos son muy largos ¿no? entonces aquí la pregunta es ¿conviene o no conviene grabar las clases? y otra pregunta que plantea es en tu opinión ¿cómo consideras que será la transición ahora sí que la inversa ¿no? de virtual a presencial bueno voy por la primera que es más fácil siempre me hacen la primera más fácil con respecto a la grabación de las clases sincrónicas yo estoy absolutamente en contra y si no me obliga la institución yo voy dando muchos cursos en diferentes universidades del país y en algunos me piden que lo grabe y bueno si me obligan me obligan y tengo que hacer caso pero mi propuesta es la siguiente yo subo todo lo que tengo que subir al campus me tomo mi tiempo mi campus no es un repositorio no pongo los pdf de las fotocopias viejas entonces yo me preocupo en que mi campus quede lindo ordenado con la hoja de ruta que tenga audios que expliquen cosas que los alumnos puedan subir audios que tengan videos que tengan los materiales de distintos niveles que tengan foros para hacer preguntas que tengan actividades que se les contesten solo vieron que hay algunas cosas que uno el campus le va diciendo si está bien o está mal entonces por ejemplo cuando yo les doy cosas para leer suelo armarles un cuestionario estos que se corrigen solos de autocontrol entonces digo bueno después de que leíste el texto acá van algunas preguntas para para que te fijes si entendiste o no lo que leíste y lo pueden ahí todas las preguntas y ellos ven si entendieron o no entendieron porque eligen bien o eligen mal entonces todo lo que necesitan para probar la materia está ahí incluso mis teóricos grabados con mi bella voz que estoy acá y uso los domingos para grabarles las clases y después les digo están los sincrónicos en los sincrónicos vamos a trabajar a partir de las dudas de ustedes hacemos preguntas yo trabajo mucho en vivo con ellos les hago completar cosas trabajo mucho con los formularios de Google con el Mentimeter haciendo encuestas para que ellos participen y digan algo a veces les explico alguna cosa de 15 minutos explicada y digo bueno ustedes tomen apuntes bueno ahora suban los apuntes al Moodle ay como había que anotar yo no anoté bueno esa cosa de tenerlos despiertos del otro lado pero les digo el que quiere venir a la clase viene y el que no bueno no pasa nada no es obligatoria y si no viniste te la perdiste esa es la la moraleja porque lo que se aprende ahí se aprende ahí porque si no pasa esto si uno queda grabado después no da el tiempo y no es lo mismo porque no es la la misma emoción a que yo les diga bueno ahora ustedes salen una foto de lo que están viendo y compartan acá en el chat porque el efecto es ahí en ese en el aquí ahora no cuando yo estoy viendo cómo los demás contestaron cómo los demás preguntaron porque no son mis dudas a mí no se me ocurrió entonces para mí ese es el valor el valor del sincrónico tiene que ser el valor del intercambio de la presencialidad mediada porque también es presencial nosotros estamos en esta reunión estamos en este seminario y estamos de cuerpo y alma y si no digan cómo tenemos nosotros la espalda y el cuello de estar sentadas ahora con la combo sí que uno está con el cuerpo por más que no sea en el mismo espacio físico entonces bueno desde mi punto de vista los sincrónicos no se graban ahora yo tengo que dejarles el teórico grabado en algún lado o toda la teoría o las cosas que necesiten en alguna parte porque si lo que yo digo después es lo que voy a tomar en el examen ahí es donde lo de la coherencia que les hablaba hace un ratito empieza a fallar son las decisiones que uno va tomando al planificar y la transición de lo virtual a lo me quería escapar había una pregunta difícil pero esto no era tan difícil no 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 aquí es como las entrevistas así en el radio que echas les preguntan a los políticos echan rollo así como que se van y luego si el reportero es bueno y ahí está Kira volviendo mira te voy a contestar tomando como referencia lo que está pasando en mi propia institución nosotros somos una carrera de interés público porque los egresados en nuestras carreras tanto farmacéuticos como bioquímicos están son carreras reguladas por el Estado porque están vinculadas a la salud y eso implica que periódicamente tengamos acreditaciones por diferentes organismos instituciones que vienen a ver a cuidar la calidad de lo que se hace y en las instituciones está todo el mundo bastante preocupado porque bueno nos toca el año que viene cómo van a considerarse estos dos años donde se hizo lo que se pudo que obviamente con los laboratorios se usaron los meses de verano para recuperar los laboratorios que no se pudieron hacer en el invierno porque obviamente el modelo de laboratorio extendido es un modelo que tiene que desarrollarse y enriquecerse y empezar a usarse lo que hizo la gente dice bueno no los trabajos prácticos lo dejamos lo hacemos en febrero que acá es verano entonces eso fue lo que pasó y creo que hay una va a ser más difícil volver a la presencialidad que pasar a la virtualidad porque con lo de la virtualidad fue como como empecé la presentación de hoy como que no hubo no hubo opción o sea se quedan todos en casa y hacemos lo que podemos y eso fue así fue para todo el mundo y fue como una instancia superior a todos nosotros ahora lo de volver a la presencialidad aparecen como muchas cuestiones donde intervienen muchos actores y muchos factores les cuento una por ejemplo nosotros en estas materias del ciclo básico común que es el primero a la universidad son cursos de hasta 10.000 11.000 estudiantes y con el tema de la pandemia que les costó mucho a la gente pero se informatizaron pusieron servidores que pudieran soportar un Moodle para 10.000 estudiantes o sea no es algo tampoco tan sencillo y armaron unos exámenes con un banco de preguntas que me imagino que les habrá llevado un montón de tiempo también armarlas y hicieron no sé cómo todo un diseño que el examen cada alumno busca se le combina el banco de preguntas y cada alumno queda con el examen y obviamente termina el examen y la computadora le dice qué notas se sacó porque ya está todo puesto tiene la devolución y es todo fantástico o sea que en realidad la pandemia les ayudó a mejorar el sistema de evaluación porque fue mucho trabajo hacerlo pero una vez que estaba hecho se solucionó sin embargo encontraron algunos problemas estos de identidad de que la persona que daba no era quien era bueno algunas cuestiones así entonces decidieron que bueno los exámenes los van a volver a tomar presenciales pero entonces decían bueno los llevamos y les damos una computadora a cada alumno para que rindan el mismo examen digital pero presencial para controlarlos de que no se copien pero entonces los estudiantes ya están protestando porque dicen ¿para qué me van a hacer viajar hasta tal lado que me queda lejos de mi casa o hay gente que vive muy lejos y ustedes saben lo que es moverse en una ciudad grande de una punta a la otra para hacerme el examen digital porque si yo lo puedo hacer en mi casa ¿para qué tengo que ir hasta allá? entonces estaba justamente estuve en una charla el otro día con la Secretaría Académica que decía lo vamos a volver a tomar en papel aunque sea trabajo corregirlo y gastemos un montón de papel que no deberíamos porque si no los alumnos no van a querer venir a rendir ¿cómo les explicamos? ¿no? que tiene que ver con este problema de seguridad o sea cuestiones que van ya como más lejos o más allá de lo que es el problema de los contenidos y creo entonces que esto de volver están los que quieren volver a lo presencial y los que no quieren volver a lo presencial porque resultó muy cómoda hay cosas que son muy cómodas hacerlas desde casa ¿no? hay gente que no quiere y tanto alumnos como profesores como administrativos ¿no? de la universidad o sea algo que afecta a todos y después ojalá quede lo mejor de lo digital ¿no? porque a mí lo que más me preocupa es esta vuelta a la prehistoria en realidad me contaba ayer una colega de Derecho que en la Facultad de Derecho donde se estudia Abogacía los profesores dan clases con fichas que ellos no tienen ni Moodle no tienen nada vienen de no sé como empezaron a dar Abogacía en la Universidad de Bolonia ellos siguen con esas mismas metodologías entonces bueno ojalá quede lo mejor y lo que sí no estoy yo de acuerdo con con esta idea de enseñanza híbrida creo será porque soy química y híbrido es como un concepto muy muy suyo como dirían en España ¿no? y decir que algo es híbrido es como no cualquier cosa es híbrida sí puede ser una enseñanza mixta que integre cosas que sea combinada pero realmente poder diseñar un modelo híbrido de calidad y que funcione y que sea realmente un modelo híbrido así todo con toda la H y todas las mayúsculas me parece que va a costar me parece que va a costar ojalá seamos lo suficientemente inteligentes para rescatar todo lo bueno que nos que tiene lo digital y sobre todo pensando que estamos con un grupo de estudiantes donde lo digital es algo que forma parte de sus vidas entonces no los podemos mandar a buscar no sé a leer el chemical a la biblioteca y no gente eso ya o hacerles estudiar la tabla periódica de memoria entonces tenemos que rever nuestras prácticas también porque presencial o no no podemos volver a las prácticas del siglo XIX que hacíamos el año el siglo pasado entonces eso va a ser complicado muy bien muchas gracias creo que Wendy quedó este ya contenta con la respuesta hay dos hay dos preguntas más más bien hay dos preguntas más de la maestra Judith Chaparro Rocha que dice que qué tipo de adecuaciones o qué adecuaciones deberían hacerse para trabajar con alumnos preuniversitarios o de bachillerato a diferencia del nivel universitario y también la maestra Felipa Cuautle ya son las dos últimas preguntas pregunta y cuando los alumnos se ponen de acuerdo para la co-evaluación bueno es como un comentario este el profesor evalúa al co-evaluador y se le duplica el trabajo ¿no? ni porque ahora empiezo por la última porque en realidad esto como decía se puede hacer como en una sesión plenaria de discusión entonces porque acá no importa lo que hizo sino que lo haya hecho entonces el aprendizaje que se produce en esas instancias entonces acá lo importante es que todos participen y los efectos que tiene el hecho de haber participado más allá de la nota que yo le pueda poner o no ¿no? porque yo le puedo poner una nota por participar y por hacer el trabajo y le pongo un más y después voy completando con si entregó otro trabajo o diferentes o diferentes cuestiones ¿no? como tener como como hacemos en la investigación o como hacen con la investigación con las vacunas no es que una vez miden a una persona y estudian un caso uno junta muchos datos bueno entonces esos datos esa evidencia empírica del desarrollo que va teniendo ese estudiante a lo largo de las clases bueno cuanto más diverso sea y más rico mejor idea o una idea más completa y cabal de cómo va avanzando voy a tener pensando en esto de la retroalimentación ya les dije no estoy hablando de la evaluación final sumativa y acreditativa que finalmente todos vamos a tener que tomar pero la idea es bueno construir ese ese camino lo mismo nosotros aquí en el sistema por ejemplo de evaluación de investigadores que me imagino que ahí debe tener algo parecido y a ustedes como docentes que seguramente serán sujetos de evaluación en algunas instancias no es que nos evalúan porque qué título de grado tenemos o cuántos años hace que damos clase ¿no? hay como un montón de parámetros que las agencias de evaluación tienen en consideración entonces ¿por qué a los alumnos solamente el examen escrito u oral del último día? ¿por qué no armar también como una carpeta de antecedentes personales donde el alumno va juntando diferentes crucecitas más o menos si fue cumpliendo o no a través de estos diferentes mecanismos ya me olvidé me quedé con ese así que no creo que se duplique si uno eso lo trabaja en un plenario de discusión abierta no hace falta ni poner nada simplemente lo importante es el ejercicio de hacerlo es como cuando uno hace un mapa conceptual no importa cómo queda en el papel lo importante es que mientras uno lo hace después le queda acá si había otra pregunta que eso es la de las adecuaciones que tendrían que hacerse para el nivel bachillerato bueno por lo que las experiencias que nosotros fuimos recogiendo las cosas son bastante similares a lo que fue en el nivel universitario porque también fueron clases mediadas por tecnología las experiencias de trabajos prácticos se limitaron bastante se está a lo mejor implementando bastante más que en el nivel universitario todo lo que tiene que ver con la gamificación con las cajas de las salas de escape hoy me enteré que hay uno que la verdad que no sé de qué se trata pero lo escuché decían el juego de la serpiente no sé qué es pero parece que hay un juego de la serpiente que se juega en química entonces bueno empezaron como a usar las tecnologías de una manera más lúdica para captar la atención de los estudiantes así que creo que en ese sentido es bastante similar algunas aclaraciones con respecto a los estudiantes ayer estaba en una charla también que hablaban decían basta con la metáfora del nativo digital o el inmigrante digital porque si bien los estudiantes o los jovencitos algunos años menores que nosotras tienen como más acceso y están siempre con el celular en la mano y están todo el día en Instagram y todas esas cosas no significa que sepan utilizar la tecnología para resolver los problemas específicos que les planteamos en nuestras disciplinas entonces ese uso de la tecnología también hay que trabajarlo no podemos asumir que todos los alumnos son expertos programadores o que entienden absolutamente todo ni que entienden una vez que midieron algo el significado de eso entonces la tecnología como un recurso más de la enseñanza que tiene que estar supervisada por nosotros y que los alumnos saben algunas cosas pero otras cosas no y tampoco sentirnos nosotras como en inferioridad de condiciones porque bueno no sé subir no sé preparar mi video no sé esto no sé lo otro es cierto nosotras tuvimos que ir aprendiendo pero también lo podemos hacer y creo que el consejo mejor para alguien que quiere empezarse a cambiar algo es paso a paso proponerse cosas pequeñas e ir descubriendo yo confieso por ejemplo los podcast los descubrí hace muy poco y yo y esto no me terminaba de convencer digo quién va a tener ganas de escuchar a alguien que habla y descubrí que hay muchos alumnos que les gusta escuchar pero mirate un video si es lo mismo no lo mirás no hay gente que les gusta escuchar no sé irán con los auriculares cuando caminan no sé cómo hacen pero les gusta lo de los audios entonces bueno y me busco el audio primero me busco un audio de otro que lo puedo agregar a lo mejor después me animo y hago yo mi propio audio aprendo a usar el programita en mi computadora para subir el audio y ese tipo de cuestiones pero de a poco no volverse locos también porque si no si quiero no somos Spielberg primero las profesoras de química entonces bueno vayamos como mejorando nuestro mood en la medida de nuestras posibilidades y en eso creo que reuniones de este tipo formando grupos colaborando entre nosotras con los materiales que hizo una se lo pasa a la otra lo vamos revisando convertirnos en comunidades de práctica también tiene un efecto contenedor desde lo emocional pero también desde lo práctico por eso la importancia de compartir los contenidos de dejarlos abiertos para que uno buscando internarlos se encuentre y sirva así que bueno eso son les comento las experiencias y los resultados que fuimos recogiendo en no sé en esta cuarentena y esta epidemia eterna que no se termina más pero bueno hemos juntado mucha información y que es lindo compartirla muy bien bueno pues hay muchas felicitaciones del facebook aquí también algunas se tuvieron se tuvieron que ir este pero te mandan muchas este muchas felicitaciones no y que muy este muy actual el tema excelente felicitaciones tanto del facebook como de aquí bueno entonces pues vamos 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 cerrando aurora sí vamos cerrando muy bien pues en esta ocasión que nos ha venido a platicar gaby lorenzo esta pues toda la historia que se va se ve muy parecida como la vivimos aquí también en la universidad y en la ciudad de méxico en la unam y en todo en muchas otras este instituciones yo creo que es una experiencia como la que estamos reconociendo globalizada verdad de esto las experiencias latinoamericanas pero también en otros lugares que parecía que tenían muchos más recursos que nosotros así que es una información y un conocimiento valioso que nosotros vamos a ir seguramente incorporando está cambiando nuestra forma de ver el mundo y la forma de ver la la disciplina y cómo la enseñamos sobre todo de qué forma es que tenemos que adecuarnos a estas realidades que ya estaban allí pero se hicieron evidentes en el momento en que llegó la crisis y estamos en este momento de pues el reclamo de nuestra tierra decir regresenme regresenme a una situación que sea equilibrada verdad entonces le damos las gracias a Gaby por esta plática tan interesante y les damos las gracias a ustedes por estar con nosotras en esta reunión por su interés por su participación y bueno les estamos invitando también para la próxima semana ya estamos justo en un poco antes del día de muertos aquí en México esa celebración es paradigmática tenemos una serie de eventos interesantes y les invitamos porque vamos a tener en el seminario una sesión lúdica vamos a disfrazarnos de catrinas y de catrines a compartir nuestras ofrendas si quieren traer también unas fotos también vamos a compartir calaveritas y algunas experiencias que tengan que ver con historias o tradiciones de nuestra escuela de nuestra facultad entonces pues yo creo que esta es la oportunidad también de convertir este espacio en un espacio de convivencia como el que nos hace falta nos ha hecho falta por mucho tiempo y que pues poco a poco vamos a ir recuperando porque ya estamos a un paso parece esperamos de recobrar nuestra presencia física entonces hasta luego muchas gracias por favor hasta la próxima el próximo viernes Gabi no te vayas